a las estrellas orientales. Anson presenta para tocar, saca toque por el bot, la tiene el pitcher, el disparo a la inicial funcionó, siguió para la tercera, va al corredor, llegó seis, se escapa la bola, viene para la goma el corredor, viene el disparo, viene el corredor, se abanica, quieto en la goma, victoria para los toros del este, sensacionalmente, cinco carreras por cuatro, vamos a esperar a ver si van a solicitar la revisión de la jugada. Miren, ahí Castro se da cuenta que puede llegar a la goma, un gran esfuerzo de Castro, pero me parece a mí que no va a haber chance de pedir el challenge, se dio el pie izquierdo primero, aunque la cueva roja, evidentemente, está mirando a ver si pide el challenge, pero desde aquí, en esa toma, parece que el pie izquierdo está primero, verdad, que el guante del lanzador. Sí.